y se recuerdan que ayer Gadiel y bueno a todos nuestros televidentes pudimos observar las exageradas filas, las largas filas que se forman en las afueras del Hospital General San Juan de Dios. Bueno, para darle seguimiento a esta situación es Julio Hernández quien se encuentra de nuevo por allá, precisamente en la zona uno de la ciudad capital en este Hospital General para brindarnos la información, Gadiel. Así es que saludamos una vez más a nuestro compañero Julio Hernández y como tú mencionabas, dándole el seguimiento a esta realidad que vive no solamente el Hospital San Juan de Dios, sino los distintos centros hospitalarios de Guatemala. Así que saludamos a Julio Hernández y buenos días. Buenos días compañeros, ya en el estudio central nos hemos trasladado hasta el Hospital General San Juan de Dios, específicamente en la consulta externa. Ayer, justamente a esta hora, estábamos nosotros reportándoles las largas filas de personas que se encontraban en las afueras de este centro asistencial. Incluso platicábamos con algunas personas que nos comentaban que venían del interior de la República, diferentes departamentos e incluso algunos nos indicaron que a pesar de las bajas temperaturas, ellos estarían esperando poder ser atendidos en este hospital de la zona uno capitalina. Hoy, seguramente, tras observar esta situación y escuchar a algunas personas que ayer nos indicaban que, pues, se esperaban largas filas y varias horas en las afueras. Las autoridades del Hospital General San Juan de Dios han decidido abrir las puertas desde muy temprano para que los pacientes puedan ingresar y puedan protegerse del frío. Desde, pues, muy temprano se ha podido observar que no han estado los pacientes en las afueras, sino que han podido ingresar al área, si no bien de donde está la consulta externa, por lo menos, sí en el área donde hay un techo y de esta manera, pues, ellos se puedan proteger de las bajas temperaturas o quizás de alguna llovizna que pueda afectar. Las personas que están entrando en este momento son personas, pues, que son las últimas en estar llegando, pero los que han venido desde muy temprano hoy, pues, ya han estado esperando adentro, en esta parte donde ustedes pueden ver en el ingreso hacia la consulta externa. Por supuesto, la consulta externa abre hasta las siete de la mañana y será hasta esa hora, cuando, pues, ya podrán ingresar las personas a sus diferentes citas, a las diferentes clínicas donde ellos asisten. Pero hay que recalcar, ayer nosotros les dábamos a conocer esta información y hoy, pues, muy temprano, observamos y varios usuarios nos indicaban a través de las redes sociales que lo que estaba pasando acá, pues, en cierta forma, una acción positiva de parte de las autoridades, que al ver, pues, este reporte que ayer nosotros les dábamos a conocer, decidieron dejar ingresar a las personas a esperar, por lo menos, debajo de un techo y no estar en las afueras como lo hacían ayer. Vamos a tratar de platicar acá con algunas personas que están en el interior ya de el Hospital General San Juan de Dios. Caballero, muy buenos días. Hoy los dejaron ingresar para estar acá bajo techo, en otras ocasiones, pues, tienen que hacer la fila en las afueras, bajo las bajas temperaturas. Yo pienso que está mejor aquí porque se protege uno del frío, de la intemperie que hay tempranito. Es mejor para todas las personas que vienen aquí, porque hay que hacer la gran cola para entrar al hospital. ¿Usted ha venido, me imagino, en otras ocasiones? ¿Le ha tocado estar afuera? Sí, ya me ha tocado estar afuera el pasado, hasta allá a la vuelta y se estaba la gran cola, hasta allá casi entraba la emergencia. ¿Casi la emergencia? Ajá, ahí estaba la gran cola cuando vine la vez pasada. ¿Y hoy qué les dijeron cuando vinieron, que podían entrar? ¿Cómo les dijeron? ¿Qué les dijeron? Sí, yo estaba ahí, ya no había cola afuera, sino que adentro. Ah, bueno. Sí. ¿Usted de dónde viene, caballero? De aquí, de la zona 3. Zona 3. Ajá. ¿Su nombre, caballero? Jorge Mario Mazariegos. Jorge, muchas gracias por compartirnos esta información muy importante, por supuesto. Vamos a platicar con una señora. Señora, buenos días. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Ana María. Ana María, hoy pues ya los dejaron ingresar acá a esta parte, por lo menos bajo techo. Pues sí, a mí, yo vine el 6, pero me dijeron que viniera hoy porque hoy me ingresan para operación. ¿Usted viene a operación? A operación. Y entonces vamos a ver qué dice Dios, si me quedo ingresada o no. ¿Verdad? Entonces, esperamos en Dios, ¿verdad? ¿Qué opinan de que no los hayan dejado afuera esperando, sino que los han ingresado? Sí, ahora por el frío digo yo que es que nos dejaron entrar porque siempre hemos estado ahí afuera. A las 7 en punto ya empieza a entrar la gente y ya entramos nosotros. ¿Verdad? Muchas gracias y pues esperamos que todo le salga bien en la operación, si es así como usted estará entrando este día, ¿verdad? Pues sí, bueno, es parte de lo que podemos observar acá en las afueras del Hospital General San Juan de Dios, repetimos, ayer les dábamos a conocer y ustedes se fueron testigos, teníamos imágenes de las grandes filas que, como lo indicaba este caballero, llegaban incluso hasta la emergencia, a la vuelta, eran más de, qué sé yo, 300 metros, 200 metros de fila de personas que estaban esperando poder ingresar a este centro asistencial. Ahora, ustedes pueden ver, es parte de la acción que han tomado las autoridades del nosocomio, permitir el ingreso de los pacientes que vienen a la consulta externa, por lo menos en el área donde está bajo techo. Recordemos, hasta las 7 de la mañana se está aperturando este centro asistencial y ya se les está dejando entrar, a veces se retrasan unos minutos, pero es prácticamente a esa hora cuando ya ingresan los pacientes a sus diferentes consultas en este centro asistencial de la zona 1 capitalina. Ustedes han escuchado parte de las declaraciones de algunas personas de lo que opinan respecto a esta acción positiva. El hospital al dejarlos ingresar, según indican ellos, y por supuesto, nosotros siempre les estamos informando ayer en un reporte que hacíamos justamente acá, les dábamos a conocer también reacciones de algunos guatemaltecos cansados de estar acá en las afueras, con mucho frío, bien abrigados, y hoy pues afortunadamente se les ha permitido ingresar por lo menos al área donde está techado, y de esta forma pues evitar un poco el estar al interperie, como le decía el caballero con el que practicábamos, don Jorge, que él nos comentaba que vienen acá de la zona 3. Es parte, compañeros, de lo que nosotros reportamos día a día y todas las mañanas, y por supuesto, qué mejor que llevarles una noticia positiva, luego de que nosotros ayer dábamos a conocer esta información, hoy pues se toman cartas en el asunto, y pues se les deja ingresar, y por supuesto a través de la televisión guatemalteca nosotros siempre les estaremos informando. Con esto de momento retornamos hasta los estudios centrales, muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.